Listo Ah, entonces como te voy a ir con Luis? Si Listo, publicar Ay, no tengo como avisarle a Ángel Saucedo Porque el celular está allá Pero bueno pues ya, ya está En vivo Vamos a A ver el volumen por si hay comentarios o algo Excelente mi Cris Listo Listo, bueno chavos, pues Estamos en vivo Aquí con mi amigo Luis Y Vamos a estar hablando de Anime en general Algo que quieres decir? Pues nada Cris Muchas gracias por Este, traerme a tu canal No, por nada Muchas gracias Y Pues Pues bueno Cris Cómo Cómo te gustaría empezar? Ajá Pues fíjate Tú con cuáles animes fueron los Así los primeritos que empezaste Los que más te atraparon? Pues O sea bueno, bueno o sea Este así desde que empezaste a ver O sea que tú te hayas Te acuerdas y sabes que Este fue el primer anime que yo oí Mmm Pues anime como tal Eh Que empecé así como a seguir cada 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 Vez que salía Eh Recuerdo que era El varón rojo No sé si te acuerdas de Del varón rojo El varón rojo Ese era un robot Ajá, era un robot rojo Que Pues sí, como Como Evangelion Bueno es Evangelion Ajá Bueno era Muy parecido a Evangelion Que también era Uno A un Sí, como Un chico que piloteaba un robot Que el robot se llamaba El varón rojo Y pues también era de peleas Este Sí, de piloteaje de De robots Y ese más o menos como de hace Cuánto será ese 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 anime Como cuántos años tenías cuando lo vi O más o menos en qué fecha saldría Yo No estoy seguro de qué De qué año fue cuando se publicó Pero Yo lo vi cuando tenía como Ocho años Y lo veía porque Salía en En el canal 7 Me parece Y junto a Junto al varón rojo Salían Los caballeros del zodiaco También Y salía Este Spiderman Del 96 Ah Que era pues Esta Esta serie como más Este Sí, de superhéroes ¿No? Spiderman Bueno Antes de que continúes Ahí un saludo para Para el Jeky Que nos está viendo Saludos Jeky A ver cuando vienes Jeky Aquí con nosotros a Echar una plática Jajaja Y luego me decías Spiderman también Sí, sí, sí Salía Spiderman El varón rojo Creo que también Las tortugas ninja Las Las del 96 No las antiguas Sino las de Es que creo que Eran unas del 80 y algo Y después las del 96 Que eran como un poco más oscuras No sé Me gustaban mucho No sé si las Las que tú digas Me imagino que son las que Las que la mayoría de la gente se acuerda Que en el intro Salía el carro amarillo ¿No? Y una Abrils Este, vestida de amarillo Sí, sí Que el Bueno yo me acuerdo mucho Lo que más me recuerda así Del opening Es como de que decía Las tortugas ninja Aquí están ¿Sabes? Ah No, entonces Que era como más rapeado Así como Entonces es otra Porque la que yo te digo Empieza con la canción De las tortugas ninja Sí, ya sabes ¿No? Ninja, tortugas, ninja Ah, no, no Creo que son más nuevas O sea, no son tan viejas Sí, sí Y pues nada Creo que es de lo que más Me acuerdo así que Que salía Este Sí Yo creo que Fue eso El varón rojo Y después Soitz ¿Conoces Soitz? Sí, sí Si los he escuchado Bueno Los había escuchado Eso no los vi Pero sí los escuché Dice el Jakey Que cuando Pues que se haga El próximo fin O en unos 15 días Este para Para ponernos bien de acuerdo Y que se haga Que se haga Que se haga Y platicamos ahí De las De los viejos animes Sí, Cris Creo que eso fue lo primero Como que mi primer Enfoque o introducción Hacia el mundo del anime Obviamente Eh Dragon Ball ¿No? Que Dragon Ball Pues también siempre ha estado ahí Eh Desde Dragon Ball Pues cuando Goku era pequeño Y así Y ya después Este Pues todo lo de Zeta GT Fíjate que Fíjate que Mucha gente conoce El Dragon Ball El normal El que de todo el mundo conocemos Acá de De Goku grande Contra Los Saiyajin Contra Freezer Contra Z Y también mucha gente conoce Lo que es el Dragon Ball GT Y bueno la mayoría de ahorita Conocen Dragon Ball Super Pero Mucha gente como que no se acuerda Del Dragon Ball chiquito O sea Dragon Ball normal ¿No? Cuando uno fuera chiquito Estaba bien padre Tenía un montón de Pues de aventuras ¿No? En todos lados Y luego Cada cierto tiempo Se hacía el El torneo de De las artes marciales Sí, sí Bueno Este yo recomiendo Que a los que nunca vieron Dragon Ball Un chiquito que digan Está bien aburrido No, no está aburrido Veanlo La verdad es que Está mucho mejor Que muchas otras series Que la gente ve Pero O sea que están buenas ¿No? Pero Dragon Ball así Normal chiquito Está muy 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 divertido Tiene cosas también ahí Medias Chistes raros Cosillas pervertidas Que ahorita ya no hacen En estos tiempos En esos tiempos Si los hacían Y todavía anda por ahí Sin censura Si la ven Este pues La verdad es que no No se van a arrepentir Si van a pasar un buen rato Si Si la verdad es que está buenísimo Eh A mi me gustaba mucho por Bueno, más que nada Siempre La mayoría de los animes Me atrapan como Con el opening O sea como que el opening Cuando suena así como cool O sea que me gusta así como suena Digo ah Este anime se ve bueno ¿Sabes? Como que me atrapa mucho la música Y pasó igual con Con Dragon Ball Con el Barón Rojo Con los Caballeros del Zodíaco El típico Pegasus Fantasy ¿no? Que Que llega con el intro así súper bueno ¿No? Me atrapó desde el primer momento Y empecé a verlo Y así Y pues Ya ves que Caballeros del Zodíaco Fue como de los animes Pues como con más violencia Que Que venían para este lado de De... Si de este lado del mundo ¿no? Como muy violentos Como muy Como crudos No sé como decirlo Las peleas muy explícitas Y no Estaba súper cool Súper chido Mmm Y pues nada Creo que Creo que eran Eran de los más Que sí que me acuerdo De los que más este Empecé yo ¿no? Caballeros del Zodíaco Pues Dragon Ball Y el El Barón Rojo Fíjate que Habla que dices Que los caballeros Estaban medio fuertes La verdad es que sí Porque Hay unas escenas muy Pues muy macabras ¿no? De repente Cuando el Shiro está ahí Todo tirado con un mega charco De sangre De sangre Sí O cuando Por ejemplo De los primeros capítulos ¿no? Cuando llega Seiya Y estampa toda la cara ahí En el escudo Sí Que parece que se le va a salir el ojo El ojo Sí 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 O simplemente la primera escena De De Seiya Contra Este chico ¿cómo se llama? Cuando le corta la oreja Contra Cassio Contra Cassio Sí Para la batalla por el Midcloth ¿no? Por la armadura No O sea Pues ese scene está súper explícita Que le corta la oreja Y Súper Súper explícito ahí Toda la sangre y corriéndole Y así Sí Y luego la aburreción Y la oreja Es el que hizo Sí no Muy chido Muy chido La verdad es que Muy, muy, muy cool Este Y tú crees que Qué animes así Como que te acuerdas Que fueron los que te Bueno, antes de eso, déjame preguntarte, bueno, por ejemplo, todas esas partes me gustaban, ¿no? O sea, era violencia así, descarada, pero pues yo creo que a mí no causaba ningún efecto, o sea, no me asustaba, no creo que me, tampoco me traumé ni nada. ¿Tú crees que a los animes de ahora que están un poquito más live les haga falta, aunque sea un poquito? Porque hay animes donde se dan unos trancazos bien dados y ni una gota de sangre, ¿no? Nada más, ahí se les ven ya medios golpeadillos, pero pues, no. ¿Tú crees que a mí le falta? Sí, yo creo que sí, Cris, yo creo que sí le hace falta un poco más como, digamos, no de violencia, pero sí más realismo en ese aspecto, porque por ejemplo, conoces los Siete Pecados Capitales, Nanatsu no Taisai, que bueno, que ahora en la temporada cuarta me parece, que hubo ese problema, porque durante la primera, segunda y tercera temporada, pues estaba todo muy padre, este, igual, ¿no? Como lo que siempre ha habido, el fanservice, que hay un poco picarones las escenas, un poco explícitas, pero en cuanto a la violencia, pues en golpes, en combate, la sangre se veía como era, ¿sabes? Sangre real, se podría decir. Ahora en la cuarta temporada, la sangre la sustituyeron como por una, como por un tono más, como blanco, ¿sabes? Como si no fuera sangre real, o sea, obviamente se ve cuando golpean a los personajes, o los cortan y sangran, pero esa sangre es como color blanco. Como color crema, entonces, no sé, igual, creo que de parte de las productoras que hacen este anime, pues, para las personas que no conocen mucho este aspecto, pues dan a entender que quizás, este, pues es de otro estilo, de, o sea, como que son un, no humano, ¿sabes? Claro. O que la sangre no es, este, que la sangre es realmente así, cuando pues simplemente es que el estudio la cambió, ¿no? Para censurar es más censura. Entonces, yo creo que sí, de hecho hubo mucho, te digo, como mucho, ¿cómo se podría decir? Pues, en contra del estudio, de animación, me parece que subí de estudio, no estoy muy seguro, pero hubo este aspecto de que estaba mal el anime, que era una porquería, porque habían cambiado esto y así, y pues en realidad no es malo el anime, como tal animado, pero, pues, regresamos a lo mismo, ¿no? Si le hace falta ese toque de realismo en cuanto a la violencia, porque, pues, por algo Dragon Ball, aparte de su historia, obviamente, por algo Dragon Ball también es lo que es, ¿no? Por, no sé, como los combates sangrientos, el realismo, los enojos, que, no sé, la escena que le cortan a Picoro el brazo, ¿no? Contra Raditz, eso también, este... Y fíjate que a Picoro sí le sale sangre verde, pero a los demás no le sale sangre roja. Sabes que es como, porque él es un alien, ¿no? Se puede decir que es un alien, que igual que Goku, pero, pues, Goku es más como humano, se puede decir como asimilado a los seres humanos, y por eso, pues, también te ponen la sangre que es roja, ¿no? Pero sí, sí. Ah, contesto unos comentarios, dicen que lo que estoy tomando esa vena, este, ¿no? Es hidralaga, chavos. Es hidralaga. Y aquí dice, dice que a qué me refiero con Macabro, ¿no? Pues, Macabro es así como que, pues, con las escenas fuertes, ¿no? Que, que de repente en esos tiempos pueden impactar a alguien, ¿no? Pues, algo Macabro impacta a alguien. Sí, sí. Sí, algo que no, como que no se ve como normal, ¿no? Como más oscuro, más fuerte, más... Dice, dice que nuestro problema es la necesidad de violencia, y pues, sí, o sea, es una necesidad. Sí, es que más que nada yo creo que es lo que, lo que atrae también mucho, muchas veces al público, como este tipo de, de peleas, como de violencia, ¿sabes? Como la acción es como lo que, sí, como que lo que muchas veces atrae más a las personas, ¿no? No tanto, algunas la historia, otras no tanto, pero la violencia y eso siempre, siempre es algo que yo, yo creo que en un anime atrae, atrae mucho. Sí, bueno, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper así, súper reciente, y es, por ejemplo, está, este, Invencible ya, ¿sí estás? Claro, claro, sí, sí, está increíble, sí, sí. De volada, atrapó a todo el mundo, pero por violenta, que seguro que si no fuera violenta, nadie la estaría viendo, o sea, es lo que le gusta a la gente. Es lo que le gusta a la gente, lo que atrae, y igual, quizá no sería como lo violento, sino también como lo realista, ¿no? Como lo apegado que está a la realidad, que pues, como te plantean, ¿no? Que este Mark es un chico que se quiere hacer héroe, o que quiere ser como su papá un héroe, pero nunca te plantean en otras, digamos, como series o así, lo que conlleva ser un héroe, ¿no? O sea, lo difícil que es, que ves gente morir, que es más crudo, o sea, no siempre se salvan las personas, no siempre salvas a la abuelita, ¿no? Que en este caso, no voy a hacer spoilers, pero no siempre salva el público, ¿no? O las personas que están dentro de la batalla del héroe, ¿no? Son cosas muy realistas que pues aquí te lo plantean y es también lo que atrapa de la historia. Sí, fíjate que eso que dices es muy interesante, porque por ejemplo, en las de Spider-Man, en las anteriores, pues siempre se había visto, ¿no? Por ejemplo, en las antiguas, en la clásica, a Spider-Man tratando de sobrellevar su vida normal con el ser superhéroe, pero nunca se había visto exactamente lo que dices, ¿no? O sea, que de repente no puedes salvar a una persona y se destroza delante de ti. Claro, claro. Y tú como eres, pues tienes que aguantar todo eso y pues todas esas situaciones que en este, en esta caricatura, no le voy a decir caricatura, que en esta caricatura sí se ven y eso también, perdón, hace que la historia pues sea muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Viendo cómo supera él todo esto. Cómo supera así todo el, como el sufrimiento, el dolor, cómo, cómo lo ves desde la parte realista y también de la parte del héroe, ¿no? Cómo lo vive. Dice que no cree que a los fans de Little Pony les guste esto, pero igual ahí debe haber violencia, ¿no? No creo que el Little Pony nunca se haya enojado. Es violencia en otra escala. En otra escala, sí, violencia, violencia Little Pony. Sí, bueno, chavos, este, voy a abrir mi refrigerador. Ustedes no se fijen, así tengo más, este, sidral. Sí, sí, Cris, ¿cómo ves? Fíjate que, este, yo te quería comentar algo, bueno, este, dije, no, pues un día que lo vea le voy a platicar. Y no sé tú qué piensas acerca de esto, pero últimamente yo como que me he estado dando cuenta de que, no todos, no todos, no todos, pero algunos openings y endings de anime se están volviendo medios genéricos, ¿no? Sí, 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 de hecho, sí lo he notado, Cris, por ejemplo, en My Hero Academia, Boku no Hero Academia, lo que he notado en este anime es que están siguiendo como una fórmula, no sé yo, no sé si esté como tal esa fórmula o exista, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, siempre es lo mismo, te plantean al héroe, este, como la vida cotidiana, después un entrenamiento, y luego sale todo, o sea, así como, como en formación, y estalla la canción, ¿no? Estalla el opening, y después, pum, se corta. Y eso lo están siguiendo cada una de las temporadas, en cada uno de los openings, que es lo que, o sea, no es exactamente lo mismo, pero hay una fórmula ahí que están siguiendo como tal, ¿sabes? Y es muy, de cierto modo está volviendo genérico, aunque las canciones son muy buenas, pero también, por ejemplo, en otros animes, lo que he estado viendo también es, este, como una canción de rock, y te hacen ver al protagonista, y después un poco de lo que es la historia, y ya, este, cortan. Eso es lo que yo he estado notando, y que sí, claro, muy genéricos, muy genéricos. De hecho, no sé, creo que había visto algo así también, en una página, pero no recuerdo bien, que se llama la fórmula del opening, o la fórmula del anime, o así, ¿sabes? Bueno, sabes, que estoy leyendo aquí unos comentarios, dice, dice, entonces, si los caballeros les quitaras toda la sangre, ¿no te gustaría? No, sí me gustaría, porque, por ejemplo, la saga de Ares ya no tiene sangre, pero, pues, me siguen gustando igual. Dice, manda un saludo a Miss del grupo de coleccionadores de... Casi caigo, casi caigo. No, no, no voy a mandar ese saludo, chavo. Para los que no entendieron, me mandó acá un saludo, es tipo, tipo cuando alguien que se llama Elber, te pone aquí, algo así, más o menos. Elber, este, y sí, fíjate que te decía, yo más que nada de lo genérico te lo decía, porque, por ejemplo, tú vas por la calle, ¿no? Sí. Y escuchas, no sé, en una casa, un carro, lo que sea, la canción de los caballeros, ah, ese tráiler de los caballeros. Escuchas, no sé, la de Sailor Moon, ah, ese tráiler de Sailor Moon. Igual reaccionas así con, ah, la de Dragon Ball, la de Naruto, pero últimamente como que las canciones son muy, 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 muy parecidas, ¿no? Como si tuvieran 20 canciones parecidas y dices, a ver, ¿qué le ponemos a este anime? A ver, escógete la 6, toma, ponle letra y listo. Y ya, esa va a ser la canción. Entonces, como que ya no impactan tanto, ¿no? Me ha pasado que de repente pasan carros con música de anime y yo digo, o sea, es que esa la he escuchado. Pero me viene a la mente como 3 o 4 animes y digo, no, pues no sé. No sé cuál es, sí. Porque no tiene eso que caracteriza esa canción que te haga recordarla así de, órale, esa es para la canción. Creo que también muchos de los animes actuales utilizan como mucho el rock, ¿no? O sea, en general creo que los animes siempre han utilizado este, el J-rock, pero no sé, como tú dices, había algunos que variaban. Por ejemplo, recuerdo de Ranma y medio, que era como más, ¿sabes? Como más oriental, no tanto rock. Y pues ya lo escuchabas y dices, ah, es Ranma y medio. Y ahora no, es como que todos usan rock. Y como tú dices, no me acuerdo de, ah, si lo vi en Bleach, si vi en Naruto, o si fue, este, no sé, otra mime, ¿no? Genérico, no sé. Pero antes sí lo distinguías, pero perfectamente, ya sabías que era Inuyasha, este, Ranma y medio, Scythe, ¿no? Que aunque usaba el rock, pues como que lo identificabas porque era como muy especial, no sé. Sí, sí, lo mismo pasa con Naruto, ¿no? Que Naruto tiene como mil canciones de opening, pues ya lo sé, es muy largo. Y a lo mejor no te sé reconocer, este es el opening tal, o este salió en tal lapso de tal, que sucedía tal en el anime, pero sí te sé decir, sabes que ese es de Naruto, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, tienes razón, Cris. Sí, fíjate, yo, yo creía que eso era como que mi cabeza, pero sí es como, como que sí es cierto, sí, o sea que están, están siendo muy como cuadrados, no sé, como que lo mismo para todos. No, mira, dice, dice aquí un, un señor dice, o sea que toda la música de los anime tiene que ser japonés, este, no, 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 puede ser cualquiera, pero, o sea que tengan esa, pues esa característica, ¿no? Por ejemplo, la música que tú escuchas ahí, hay canciones que, ah, ya sé cuál ejemplo poner, por ejemplo, como, no sé si, si a ti te guste o no te guste Maná, no lo sé. Sí lo he escuchado, sí, sí. ¿Pero te gusta o no te gusta? No, no, no me gusta. Bueno, yo lo que puedo decir con el ejemplo de Maná es de que todas las canciones se parecen, ¿no? Es como, si me pones el disco es como si fuera una mega canción de una hora, o sea, pero son canciones diferentes. A lo que me refiero es de que no todas se escuchen con sonidos orientales o japonés o así, sino que le varíen en sonidos, en ritmo, o en, no sé, para que tenga algo que marque, que tú digas, sabes que esta canción es de este lugar, ¿no? No nada más el mismo ritmo todo el rato y la escuchas y sabes de qué es un anime, pero no sabes de cuál, porque no, no te, no logra, ¿cómo se podrá decir? Sí, como que conectarte, ¿no? Ah, no logra atraparte porque ya dices como, ah, esta canción la escuché parecida en otro anime, ¿no? Ajá, y ya, pues, la cual ya te salga el opening, algo que antes a todo el mundo le gustaba, yo no me perdí el opening, a mí me gustaba el opening. Sí, estaba increíble, sí, 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 sabes, los que más me gustan así súper, súper chéveres son los de, los de One Piece, ¿sabes? Como que tengo una lista así entera de, de que mi playlist de openings de One Piece, porque me gustan muchísimo y fíjate que a pesar de que One Piece ya tiene bastantes años y que se puede decir que ahora es parte de los nuevos animes, porque se ha como reestructurado un poco la animación, pues ha mejorado con el tiempo, sigue manteniendo eso en los openings, o sea, sigue diferenciándose de que, quizás sigue en la fórmula visual, ¿no? Como que, ah, sale Luffy, sale los personajes, algunas escenas de lo que va a pasar en este arco, pero sí tiene, sí, sigue teniendo ese toque de que se diferencia la música, ¿sabes? Como, como que, o sea, puede seguir sacando openings y siempre va a haber algo que te atrape de One Piece, de ese opening, porque se ve que le meten como, sí, como que le meten música, letras, ¿sabes? Como que no se van, como tú dices, ah, escojo esta canción, le pongo una letra y listo, pum, lo saco ahí, ¿no? O sea, como que si le meten corazón, no sé. Sí, se podría decir, se podría decir, si le meten empeño, ¿no? Empeño, sí. Porque como te digo que, como los otros, es nada más así como de que, ay, a ver, este anime no sabemos si va a pegar o no, a ver, agárrate la, 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 esas 20 genéricas, agárrate esta, agárrate esta, ponle letra, y así pega, y ahora sí metemos uno. Uno padre, sí, sí, pero igual también hay sus excepciones, como Jujutsu Kaisen, ¿conoces? No, ese cuál es. Es, es un anime que es como, como de maldiciones, o sea, maldiciones de estas de, de espíritus, que, sí, como que es, no sé, en la humanidad, personas que cargan, que cargan como con su, un resentimiento, así como, lo típico, ¿no? Que, sí, no pude completar esto, o que no pude hacer esto en vida, entonces, como que eso se queda, el espíritu, el alma de esa persona, se queda en, en el plano terrenal, y se empiezan como, como a llenar de odio, o como de cosas malas, y se transforman como en monstruos, y, pues, andan ahí rondando, ¿no? Por la, por la, sí, por el mundo terrenal, pero no las, las personas no los ven, sino personas como especiales, que perciben las maldiciones, y que pelean contra estos monstruos, ¿no? Estas maldiciones son como que, como que se encargan como de, no sé, de hacer como accidentes, o que personas se enfermen, o así, entonces, eh, se les llama hechiceros, se encargan de erradicar las maldiciones, y está, está muy padre, o sea, como que, es un, Seinen, creo que es un Seinen como típico, que, sí, ¿no? Como peleas, batallas, o, que siguen como el protagonista, que, ah, quiero seguir como un, me quiero, como un Naruto, ¿no? Quiero ser Hokage, quiero ser tal, quiero ser tal, este man quiere ser como, una persona, que, sea, reconocida, o que, que pueda, tener un propósito en la vida, ¿sabes? ¿Cómo eres que se llama? Jujutsu Kaisen. Está, está, está muy chido, está muy chido. Este, hace, sí, tiene un poco que también lo empecé a ver, pero está muy, muy bueno. Dice que no estamos haciendo objetivos, que nada más hablamos porque nos gusten los amigos. Este, no, pues, este, nada más estamos hablando de, pues, una plática de anime en general, realmente no, no tenemos un, un punto a, a tocar. En esta ocasión, ya a lo mejor, si hacemos, este, más, más en vivo, más adelante, ya vamos a tener, este, un tema bien definido. Este, por lo pronto, nada más estamos hablando así en general. Y, bueno, por ejemplo, yo ahorita, ahorita que recomiendes ese, algo que yo quería recomendar y mucho, y es de que, ¿te acuerdas de las aventuras de Fly? Sí, 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 sí. Bueno, este, pues, yo creo que todo mundo se acuerda de las aventuras de Fly, las antiguas, que, bueno, pues, ya dar spoilers de eso no es un spoiler, ¿no? Ya pasó hace como 30 años. Sí, es muy bien, es muy bien. Este, bueno, en esos tiempos se animó lo que es una parte del manga, llegó hasta su final, que en su final cambiaron lo del manga para poder darle un, digamos, un final, donde Fly se pelea contra su papá y, pues, no lo derrota, ¿no? Pero lo hace, como que dice, retroceder su papá y dice, ¿sabes qué? Ay, ya me diste una desconocida, mejor ya me voy. Y Fly también ya como que dice, ¿sabes qué? Pues ya, ya te la sabes, ya no regreses, y en eso se acaba, ¿no? Pero entonces acaba de salir la de, la de Fly, la 2021. Sí, que lo continuaron, me parece, el anime. Sí, sí. Y hace cuenta que, al principio todo mundo como que, ah, vio el trailer y dijo, sí, ya va a regresar, pero como que nadie la vio. Bueno, la está viendo gente, pues, que ve anime, ¿no? Pero nadie de los que la iba a ver la vio. Y realmente yo les recomiendo que la vean porque está, está muy buena. Donde, bueno, después de que se acabó la serie clásica, yo me aventé todo el manga y me di cuenta de que el manga es como la cuarta parte de todo el manga completo. Sí. Y entonces nada más, en realidad, en la serie clásica nada más vimos la cuarta parte, pero ahorita, este, el 2021, este, remake de Fly, ya alcanzó y rebasó ese final de la serie clásica. Ok. En la serie clásica eran 58 capítulos, creo. Ahorita lo alcanzó en el, como en el 28 alcanzó el final. Y todo lo que está saliendo a partir de ahí son capítulos nuevos. Y está bien bueno. Tiene una animación bien buena. Sí, sí, le ha estado bien. Y pues la historia, la historia está muy buena, continúa. Porque lo que me gusta de esta historia es que es muy objetiva, ¿no? O sea, las cosas pasan en corto. Aquí no hay de que cinco capítulos se fueron de vacaciones. No, no. Aquí derrotaron a uno en un capítulo, a lo mejor se lo toman para recuperarse, para hacer algo. Pero de volada ya las fuerzas del mal ya están cayendo sobre ellos y en corto vuelven la acción. Y es como quien dice acción tras acción. Y aunque, por ejemplo, lo que pasó el fin pasado, que es una pelea superperrona al nivel de Dragon Ball entre Fly y el papá de Fly, este, creo, mañana, mañana esa pelea creo que ya va a acabarse. Eso, estuvo fregoncísimo y ni siquiera se compara con lo que yo leí que viene del manga. Vienen cosas bien sacadas de onda. Yo me la voy a aventar, esa no me la voy a perder. Solo espero que no la cancelen otra vez, que animen todo el manga. No sé cuántos capítulos puedan ser, pero yo sí quisiera que lo animaran para seguir esa historia. Sí, sí, también se me vino a la cabeza lo que le pasó a Chaman King, ¿te acuerdas? De esta serie vieja, que salía, sí, hace muchos años, que también le pasó lo mismo, que no terminaron, este, como realmente, o sea, como el final no fue el mismo que el del manga por lo mismo, porque el manga todavía no estaba terminado y el anime ya había alcanzado al manga y pues le dieron un final ahí como raro, donde se pelean como los hermanos y así. Y ese final, pues nada que ver, o sea, no era como tal ese final. O sea, como quien dice, nada más un cierre, ¿no? Un cierre, claro, claro. Un cierre, claro, sí, sí. Para cerrar. Ajá, y él también acaba de salir, me parece, este año. Este, esta temporada salió como el remake. Lo están animando desde cero y está súper chido. Ajá, y es este, este, un seguidor dice que, ¿qué significa una desconocida? Es como, es como el potosinazo. Bueno, yo no conozco el potosinazo. El potosinazo. Pues escucha raro, ¿no? Pues una desconocida es como, por ejemplo, tú tienes un gato, ¿no? Y siempre llegas y lo acaricias, ¿no? Pero de repente un día está bien dormido, llegas, lo tocas y te salta así, pum. Es una desconocida, ¿no? O sea, y tú te asustas y dices, ay, amigo, para la otra mejor ya. Ya llegó más relax. Una desconocida. Ay, no. Sí, así es, mi Cris. Pero sí, este, está muy, muy, muy chido, no sé, como que todo este mundo. Y te digo, ¿tú cómo fue que empezaste así como que, ah, este anime fue el que me atracó a mí o, ah, con este empecé o así? Como los que empezaste a ver así o a seguir. Yo empecé desde que era súper niño, ¿no? Porque en mi casa se veían los canales normales nada más. Creo que eran como tres o cuatro donde no pasaba nada. Ya sé. Pero en la casa de mi abuelita se veía el cinco. En el cinco, o sea, literal, el número cinco. Yo iba a la casa de mi abuelita y en el cinco pasaban un montón de animes y caricaturas. Entonces yo veía uno que se llamaba Astro Boy. Astro Boy. Era un robotcillo pequeño que peleaba contra unos robots bien grandotes. Y me gustaba un montón. Desde ahí yo no sabía qué era anime. Entonces dije, esta caricatura me gusta. También al mismo tiempo que Astro Boy pasaban los supercampeones que me gustaba un montón. Sí, no, no, increíbles. Sí, guau. Ya después que dije, oye, estas caricaturas están buenas. Luego, aunque seas niña, te das cuenta de que los dibujos son diferentes a otras caricaturas. Y luego empecé a ver los Caballeros del Zodiaco. Y dije, ah, estos son como esas otras caricaturas. Porque por la forma en la que están dibujados. Y dije, pues va, lo voy a ver. Y no, pues me gustó un montón. Y luego seguí con Dragon... Ah, no, con Fly, con Dragon Ball. Y prácticamente esos fueron los únicos desde niño que me dijeron, ¿sabes qué? Pues, este... Bueno, que me hicieron adentrarme un poquito más en el mundo del anime. Por ejemplo, fíjate. Hace un poquito estaba platicando con un amigo. Este... De hecho, él fue el que me vendió este de Alucard. Alucard. De que cuando salían las ovas de Helsing... Helsing. Yo las descubrí y había una ova. O sea, la vi y se acabó. Dije, oye, esto está demasiado bueno. Tenías que esperarte un año para la otra ova. O sea, así literal, un año por ova. De repente, creo que salieron dos ovas medio seguidas. Pero fue después de dos años. O sea, las sacaban así. Era una espera de que no marches. Y de repente, se te olvidaba el tiempo, ¿no? Pasaron un montón de meses y... ¡Ay, voy a ver si ya está la madre! Y nada. Hasta que de repente... Porque tampoco había páginas, ni youtubers, ni nada de eso. Sí, claro. Internet muy básico. Sí, como empezando, ¿no? Ahí. Y de repente, un día llegabas y ¡pum! Ya estaba. Ya. Por fin ya salió. Ahí esperarte una semana con tu velocidad de 128 kbps. Que se me va a girar todo el capítulo y poder verlo. ¡Hel chido! Sí, yo creo que... Bueno, yo sí batallé mucho en esos tiempos por el internet. Y más que nada porque en mi casa no me podían dar más velocidad. No por el pago ni nada de eso. Yo le decía, es que pues dame... Creo que la más alta era de un mega. Bueno, es que era un mega. Un mega. No, no sé, es que aquí no hay. Aquí no pago. Aquí no se es el vecino. ¡Wow! Y ahora ya que... 100 megas y que no sé siquiera. Sí, ahorita ya... Por ejemplo, el que tengo contratado... Este, yo soy el único que utiliza aquí internet en la casa. Casi ya no veo tele. O sea, yo no pago el cable, pero pago el internet. Porque es lo que uso. Y sí, contraté 100 megas para no batallar de nada. Sí. A mí, fíjate, lo que me gusta mucho es que también le están metiendo mucho... Antes de continuar, vamos a leer los comentarios. ¿En qué dice esas frases de los 80, de los 60? Y que decimos mucho la palabra, wow. Oye, pues uno se impresiona, ¿no? Platicando de estas cosas, se emociona. Son ahí unos tics. Unos tics que tiene uno al hablar. No, se les llaman muletillas, ¿no? Sí, muletillas. Sí, como que siento que mi muletilla es el wow. ¿Y luego así me ibas a decir? ¿Me ibas a comentar algo? Sí, claro. Lo que me gusta ahora también mucho es que... En las peleas de anime, por ejemplo, antes se veían ahí como los monitos, como las líneas, ¿sabes? Que se pegaban como un Dragon Ball que usan mucho. Que se pegan y se pegan y se ven como líneas así nada más. O sea, que no dibujan como explícitamente la batalla. Y ahora me gusta muchísimo que, ¿sabes? Hasta el golpe. El golpe que dan es como que se ve como las ondas del choque y ahí es la saliva botándose y todo eso, ¿sabes? Me gusta muchísimo y tiene que ver, o sea, referente a lo de que antes, pues igual la tecnología no daba para la animación como tal así. Y que ahora sí, o sea, ahora ya puedes ver como hasta el mojo ahí volando. Sí, 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 sí. Si está muy detallada, de repente se sorprende el nivel de detalle que puede llegar a tener. Si ya te no sé, hay una pelea en Naruto que a mí es de las que más me gustan, incluso más que las de Madara y todas esas más últimas. Además, la pelea contra Naruto contra Pain, cuando Naruto se transforma en el zorro. Ahí le metieron un tipo de animación muy rara, ¿no? Porque, ¿ven? Cuando va corriendo sobre el agua, aparece como el correcaminos, ¿no? Se le ve la ruedita así, sí, sí, sí. Y luego se voltea de repente y se le ve así como toda la cara distorsionada. Pero ese tipo de animación así como que rara. ¿Te gusta? Es que a esa pelea no le hubiera quedado mejor otro tipo de animación. O sea, ponle que más detallada, más real, no. Ese tipo de animación caricaturesca rara le quedó perfecto. Se ve, o sea, demuestra lo que quiere dar a demostrar, ¿no? Demuestra que peines súper rápido tanto que no se le ven los pies. Que no se le ven los pies, ok. Que está volteando tan rápido que la cara se le puede deformar, ¿no? O sea, no por voltear, no se le va a quedar la nariz por acá. Pero, o sea, como si estuviera una cámara grabándolo, voltea tan rápido que... Que no lo distingue, no lo percibe. Exacto. ¿Y tú crees que eso fue realmente porque sí lo quisieron hacer? ¿O porque no le metieron tanto presupuesto ahí a la escena? No, yo creo, yo creo, está muy bien hecho. O sea, aunque es una animación muy rara, está muy bien hecho. Yo creo que así la quisieron hacer, le dijeron, o el que hacía ese tipo de animación, tuvo la idea y dijo, es que lo voy a meter de este estilo. Y le funcionó perfecto. ¿Y has visto como los últimos capítulos de One Piece? ¿Lo sigues? ¿O no lo he seguido? Sí, One Piece, sí, lo he seguido. Pero lo último que vi fue cuando... Cuando ya se fueron de... Se libraron de Big Mom. No sé si se subieron al Elefante después de eso. No, fue antes. ¿Antes? Sí, creo que antes de Big Mom es Saw, me parece. Sí, el Elefante. Entonces, después de Big Mom se fueron a Wano. A Wano, sí, sí. Ah, ok. Cuando escapan de Big Mom es cuando van a Wano. Y precisamente te iba a hablar que la animación que ahorita tienen en Wano está buenísima. O sea, como que cambian completamente como el estilo de dibujo que tenían con los demás arcos. O sea, porque tú te das cuenta y cuando ves todo One Piece o lo lees en el manga, te das cuenta que el Shiro Oda tiene como muy marcado su estilo de dibujo. Y me parece que lo hicieron a propósito también. En este arco de Wano le dieron como un toque más realista. Como que las sombras son más oscuras. Como que... No sé, tiene un detalle ahí muy bueno. Wano que, no sé, como que le va a hacer más chévere, ¿sabes? Más... No sé, más increíble. Me gusta mucho ese estilo de animación y dibujo que le dieron en esa temporada de Wano. Y es que fíjate que yo no he visto lo de Wano porque con lo de Big Mom sufrí mucho, ¿no? Están esperando, 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 esperando hasta que ya pasa lo chido. O sea, bueno, todo lo que va pasando está chido, ¿no? Pero no quiero estar esperando tanto tiempo. Entonces dije, ¿sabes qué? Con Wano, como es lo más fregón que va a pasar en One Piece, dije, no voy a ver nada. No voy a ver nada y me voy a esperar hasta que derroten a Calido o algo pase. Y me los voy a reventar toditos. O sea, en un fin de semana, desde que me levante el sábado hasta que me duerma el domingo, me los voy a echar todos. Ese es mi plan, por eso no he visto nada. ¿Y cuánto tiempo has, así que has... ¿Cuánto es lo que más has durado viendo anime? Sí. Ah, pues fue precisamente con One Piece, no me acuerdo. Si duré un mes completo desde el 1 hasta el 600 y tanto donde yo empecé a verlo. Pero, o sea, pero me refiero también en que así, sin despegarte, o sea, de que nada más vas al baño y dices, oh, está bien bueno, déjame ir al baño y regreso y de lo que vas, así es que pasan las horas. No sé, yo creo que fue con One Piece. O sea, tampoco así... O sea, bueno, te puedo decir que con One Piece me quedaba un día completo viendo todos los capítulos. Desde que me despertaba, porque lo vi en vacaciones. Vacaciones. Desde que me despertaba, nada más iba a comer, pues iba a la tienda, regresaba. Sí, claro. Y seguía viendo, pero no me iba a otros lugares, o sea, no me iba así de que, ay, voy al centro un rato y ahorita... No, no. Nada más iba a lugares clásicos. A los que necesitabas, ¿no? Sí, sí, sí. Y así duré prácticamente... No, creo que haya sido un mes, no fueron como tres semanas. En tres semanas me los aventé todos. Un montón de tiempo. O no, es que no sé, es que son muchos capítulos y muy poquito tiempo. Pero ¿cuántos capítulos llevará? Como unos mil y algo, ¿no? Más o menos que yo he visto. No, porque en el manga van en el mil y tantos. Yo creo que capítulos van ahorita como en el... ¿Novecientos y cada? ¿Novecientos, sí? Sí. Y también te quería preguntar otra cosa, Chris. ¿Has visto Kimetsu no Yaiba? No, pero lo quiero ver desde cuando lo he querido ver ya. ¿Qué tal está? Está increíble, está increíble, se los recomiendo. Vean Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Está muy, muy chévere. De hecho, hace poco salió la película en el cine. Y está muy, 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 muy buena. Es de... Como de cazadores de demonios. No sé si ya sepas un poco o conozcas de... Sé que es de cazadores de demonios, nada más es lo único que sé. Pero está, está buenísimo, Chris, está increíble. De hecho, es algo muy raro porque, según lo que yo estuve leyendo y así, es que, o sea, el manga ya tiene tiempo, ¿no? Ya tiene tiempo que salió. Pero no era tan bueno y tan popular hasta que empezó Ufotable a animar, pues sí, el manga. ¿Ya sí conoces un poco de Ufotable o...? No, no, no. Bueno, Ufotable es un estudio... Es un estudio de anime. Son de los mismos que animan Fair State. ¿Conocen la saga Fair State? La conozco, pero no leo. Ajá. Fair State son los mismos que animan, pues sí, a la saga. Y lo que los diferencia es que tienen como una animación muy pulcra, muy limpia, como casi de película, ¿sabes? O sea, cada capítulo que ves es como si tuvieras una película de anime. ¿Sí me explico? Porque ya ves que cuando animan una película... Como si hubieras una ova de estas. Una ova de Helsing, exactamente. Así, así, con esa pulcridad. De hecho, no me acuerdo... No, creo que el que animó Helsing fue Madhouse o algo así, que también tiene una calidad de animación muy, muy buena. Y no sé, la verdad, si saben quién, qué estudio animó ahí Helsing, lo comentan. Y te digo, es muy, muy buena. Por eso es que el manga de Kimetsu no Yaiba empezó a pegar tanto en Japón, ¿no? Por el estilo de animación que le metió un fótebol. Fíjate que yo había escuchado algo, o sea, sí, fue de lo mismo, ¿no? Que la animación de Kimetsu no Yaiba fue tan buena que el nuevo Dragon Ball Super, el que va a salir, el Dragon Ball Super 2, y dijeron, ah, ¿les gusta esta animación? A ver, a ver, a ver, métele una animación igual, o sea, de esa calidad, y renderízalo en 4K. O sea, el Dragon Ball Super 2 viene en 4K y con, dicen, dicen, yo no sé, a mí, no me hagan caso, yo les digo lo que dicen en, en, este, pues ahí en las noticias, ¿no? De anime, pero dicen que viene en 4K y con una animación de, de la mejor. Pero la sigue animando, eh, ¿cómo se llama este estudio? Eh, Toy Animation. Sí. La sigue animando Toy Animation. Sí, pero, si ves que Toy apenas, tiene a veces como que altibajos. Sí, a veces tiene cosas muy buenas y otras cosas que dices como de, ¿qué pasó aquí, no? Como que dijeron, bueno, dicen que dijeron los de, los de Toy, ah, a ver, este es mi producto más perro, le vamos a meter todo lo, todo lo chido. No sabía, Chris. De hecho, espero que sí, espero que sí. De hecho, lo que yo sabía era que estaba como también, eh, Dragon Ball Heroes, ¿no? ¿O cómo se llama? Ah, sí, pero me das un segundo. Sí, sí, sí. Pero me das un segundo, chavos. Listo. Déjame por mientras leer los comentarios a ver qué dicen. Puros chismes, ni va a salir de anime. Van a ser películas. Dice que son puras, que son puras películas que no va a salir del anime. ¿Cómo? Que no es cierto que va a salir del anime, que son puras películas, dice un suscriptor. Ah, sí, es cierto. Es que va a venir la película de Dragon Ball Live Action. ¿En serio? Sí, ya lo está viendo Disney. ¿En serio? ¿Pero qué? O sea, ¿qué han dicho? ¿O qué...? Pues han dicho que ya tienen un actor, ¿no? Es un actor con rasgos asiáticos, que es perro para las artes marciales. Este, pero... Es todo lo que se ha dicho, ¿no? Que Disney tiene todo bajo secreto. Y es que... De repente dicen, no, es que ya la están haciendo. Y de repente se van a decir, no, es que Disney ya... ¿Cómo se dice? Ya está teniendo reservas con esta película. Y luego salen otra vez, no, es que ya la están haciendo de nuevo. Y luego, no, Disney otra vez ya tiene reservas. Entonces, como que ahorita el mundo del cine, de live actions, como que está así. Porque, bueno, lo que dicen es de que por estos temas inclusivos, no saben todavía qué rumbo bien tomar con estas películas. Porque unas películas inclusivas, por ejemplo, la de Chan-Chi, es de Marvel, ¿no? Esa película, va a salir. Ah, no, creo que no. Yo tampoco conozco a Chan-Chi, yo tampoco. Chan-Chi, Chan-Chi. Pero salió un tráiler y es una película súper inclusiva. Todos los actores son chinos y intentan hacer esas cosas que los chinos hacen en sus películas, ¿no? De que te paras en la espada o andas volando por ahí. Y eso está bien para las películas de chinos. Sí. Pero, o sea, Disney no va a ser una película de chinos hecha por Disney. Mejor que los chinos la hagan y que ellos nos la presenten. Claro, claro, claro. Este, por eso está fracasando, bueno, esa película ya fracasó en China, que nadie la quiere. Entonces, por eso están teniendo esas reservas con Dragon Ball, porque no saben qué va a pasar, ¿no? Si ves que Dragon Ball es más, más, este, asiático que occidental. Y, bueno, tocando el tema, ¿tú qué opinas de los live action? O sea, ¿qué hacen del, por ejemplo, has visto el de Death Note? Está horrible, ¿no? Bueno, ¿cuál? ¿Por qué hay muchos de Death Note? Bueno, el que hicieron de Netflix. Porque los otros de Death Note que han hecho, que son con actores japoneses, creo que están, bueno, pues, relativamente aceptables, ¿no? Porque no, tampoco son como, ¡guau! Sí, la gran cosa. Pero, están pasables. Hay tres películas que yo vi, Death Note, este, sí, hechas allá en Asia. Y, como tú dices, ¿no? No son la gran cosa, pero yo creo que son aceptables, ¿no? Sí, sí, que siguen, pues, un poco, o más apegables al, al anime. Por decirlo así, tienes que ponerle tu imaginación para, para, este, ¿cómo se dice? Sí, no, tienes que ponerle tu imaginación para que... Como para crear, o para, para construir ahí toda la trama, ¿no? Sí, pero, pero está, está mucho mejor, mucho mejor que lo que hizo Netflix. Yo nada más, con, con puras reseñas que me dijeron, y no las vi en YouTube ni en Internet, ¿no? La gente me las platicó, no, oye, que, no, ya lo viste, que, que hicieron esto, y que hicieron esto, y que hicieron esto. Y dije, no, 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 mejor, mejor me quedo con mis películas que ya vi, y esta no, no la voy a ver. Y no la quise ver, la verdad. Fue un poco lo que pasó con Dragon Ball, de la, ¿te acuerdas de una película como vieja que era, así también de Hollywood? Que, así, quisieron adaptar Dragon Ball y... Dragon Ball Evolution, creo que sí, no recuerdo cómo se llamaba, pero, que era así como toda, como de adolescentes, y, ¿sabes? Como, como nada que ver, o sea, bien, bien fuera del tema. Sí, la de Chan, es lo que le, la que estoy hablando, la de Chan Chi, esa ya fracasó en China, en China nada, no la quieren, porque, bueno, así es una explicación rápida para que este Luis siga con su, con lo que le estaba diciendo, es de que, pues prácticamente lo que acabo de decir, ¿no? En China vivían 40 años sin cine de este lado, ¿no? Viendo sus películas de monos voladores, ¿no? Personas volando con espadas y, y todo eso. Sí, sí. Y les das una película moderna de lo mismo, ¿no? Ahí les va. Les van a decir, oye, va todo... No queremos eso, ¿no? Nosotros queremos ver a la roca saltando entre edificios y, y fuerte y furioso, y cosas así. Algo más occidental. No, no sé, es lo mismo que hemos visto toda la vida. Es como si aquí en México, Estados Unidos, dices, ¿sabes qué? Contrátate dos, tres mexicanos, haz una comedia romántica ahí, media gachona, y aviéntaselas a México. Sí, 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 te entiendo, te entiendo por dónde va. Sí, pues te digo a mí, realmente, live actions, que haya visto así solo de anime, pues el de Netflix, los de Death Note, uno de Bleach, que también sacaron en Netflix, y... ¿Qué tal está eso? Ese, no, Chris. ¿No? No, mira, de los que sacaron, que fue Death Note, Bleach, Tokyo Ghoul, y Fuzz Metal Alchemist, creo que el único que se salva, el único que más o menos se salva es el de Tokyo Ghoul, que tiene, pues ahí algunos toques, este, igual, ¿no? Que sí están bien adaptados, pero otras cosas que también dicen como de, bueno, pues, ya sé lo que voy, ¿no? Ya sé, porque los live actions tienen este tipo de fórmulas, ¿no? Que al final te dicen, oh, sí, está súper bien, que viene con todo, y al final, igual, te decepcionas, ¿no? Sí, pero bien, no sé, te digo, no, no me agradan mucho los, los... Es que, bueno, así como, yo digo que no los deberían hacer, o sea, por ejemplo, de, de cómics o de caricaturas a live action, pues, han quedado bastante bien, ¿no? Pues ya ves como en Marvel, pero de anime, que nunca han quedado bien. Y también quería preguntarte, ¿tú qué opinas de, de Avatar? O sea, no, de, te digo, Avatar de, del maestro Aile, ¿no? El, el niño peloncito, y el... Fíjate que nunca la he visto, me vas a creer que nunca he visto Avatar. ¿Nunca, nunca has visto Avatar? O sea, lo conozco, he visto capítulos sueltos, he visto, este, pues, la película, pero nunca he visto todo el, el, pues, la caricatura completa de, de Avatar, ¿no? Pues yo, yo te lo recomiendo, Chris, tienes que verla de verdad, porque tiene como un concepto y un trasfondo como muy, 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 como espiritual, ¿sabes? Como mucha, mucha enseñanza. Eh, hay un personaje que es muy conocido, quizá por todos los que, los que siguen el canal, o personas que ven anime, que es el tío Airo, que te da como enseñanzas como, muy profundas, ¿sabes? Que, que no sé, quizás, si ves la primera vez la serie, pues no lo vas a captar tanto, pero ya, no sé, una segunda vez, o capítulos sueltos, dices, wow, o sea, neta, que, que profundidad tiene, tienen estos diálogos, ¿no? O sea, la trama también está muy, muy, muy padre, el trayecto de creación como de, de identidad que sigue el personaje de Zuko, que es el antagonista, también tiene mucho, 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 como podría decir, como, como potencial de, sí, como de, o sea, es muy bueno, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Pero es muy, muy, muy bueno, y yo, yo te lo recomiendo, Chris. También sacaron como otra adaptación que es, eh, el Avatar Corra, pero... Ah, sí, sí lo vi que lo estaban anunciando, dígate. Eh, bueno, no, ese ya, ya había salido, nada más que creo que lo, lo incluyeron en Netflix, pero, ya, ya había salido, y también ya tiene un rato, pero no, no es, no fue tan bueno como el, como el Avatar, la leyenda de Aang, ¿sabes? Es muy, muy, muy bueno, te lo recomiendo, que a pesar de ser un, un anime, eh, pues, de occidente, no, no tiene nada que, que pedirle a, a los animes, eh, pues, sí, traídos de Japón, ¿no? Y es que todo el mundo me ha dicho eso, porque hay mucho fan de, de, de este, pues, del Avatar, ¿no? Ajá, sí. Y sí me han, me han dicho, me dijo, por ejemplo, bueno, aquí por decir nombres de amigos, me han dicho, eh, Ángel, y me dijo, ¿quién más? Creo que Luisío. Luque, también creo que lo está siguiendo. Sí, bueno, varias personas antes me habían dicho, no, es que velo, pero, pues, no, nunca lo vi. Y bueno, chicos, ha llegado el momento, vamos a regalar el nuevo Radamantis, pero, se lo vamos a regalar a la UNA, persona que nos está viendo, este... ¿En serio? Sí, este, para, para que la, para la próxima vez, este, se conecten y, y duren aquí todo el directo. Todavía no nos vamos, pero, pues, de una vez les digo, este, ya se va con, con esta persona que nos está viendo, no les voy a decir qué, no se lo vayan a robar, no sé qué, pero, pues, así, así está. Este ya tiene dueño. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué increíble! Sí, no, a la otra que haya, este, pues, más, este, más suscriptores. Digo, más gente viéndola, pues, ya regalamos otra y ya hacemos un sorteo ante varios, ¿no? Ahorita nada más hay una persona y, pues, ella se va a llevar el, ya sabemos quién es, ella se va a llevar el nuevo Radamantis. Un fiel, un fiel seguidor del canal. Felicidades. Sí, Cris. Sí, ¿cómo ves? Pues, sí, es, la verdad es que, no sé, a mí, a mí personalmente siempre me ha latido un montón el anime, me, como que me ha creado también como persona, ¿sabes? De estos aspectos de las enseñanzas, ¿no? Que te producen, que, pues, no sé, yo he notado que mucha gente dice como, ah, el anime, pues, son caricaturas o, ah, eres otaku y te catalogan por tal o cual cosa, ¿sabes? Como ni siquiera se ponen la, o sea, no se meten como al mundo a ver qué tan grande es las historias, ¿sabes? Más allá de que son como caricaturas, como el trasfondo, la historia que lleva, por ejemplo, no sé si te ha pasado que ahora hay muchos como otakus o personas que les gusta el anime que años pasados o anteriormente te decían como de guácala o, ay, ¿por qué ves el, por qué ves anime o, ay, qué son esas caricaturas, ¿no? Y que ahora los ves así y dices como de, what the fuck, ¿no? Algo que te puedo decir es de que, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, era en el tiempo que a mí me gustaban un montón los caballeros y, por ejemplo, pues, a mí se me hacía normal, normal, ¿no? Ver anime, ¿no? Pensaba que todos, este, esos vatos, todos los demás mis compañeros veían anime y demás, entonces yo hablaba de anime en la escuela, pues resulta que ninguno de esos vatos, este, veía anime, ¿no? Esos vatos eran como que más, este... Sí, como que seguían. Más pandillerones, por así decirlo. Más pandillerones. Y terminé aventándome un montón de tiros en la secundaria para que no me acarrellara. Yo era bien pelioneo en la secundaria, me pelé con un montón de vatos y sobreviví la secundaria, ¿no? Sí, porque la neta es que en ese tiempo era así, ¿no? Ahorita vas y le dices a un maestro y ya lo aplacan, ¿no? Pero en ese tiempo no, en ese tiempo le hiciste un maestro y no hacía nada, ¿no? Te tenías que dar un tiro para que ese vato, o sea, ganaras o perdieras para que ese vato dijera, ¿sabes qué? No te metas con ese vato porque ese vato no se deja. Sí, claro, como que mantenías el respeto, ¿no? Lo mantenías a raya. Y ya, pero ahora, en estos tiempos, tú llegas a la secu y hablas de anime y, ah, no, este vato es perrón, este vato le gusta el anime. Sí, sí, ahora es al revés. Ahora es al revés y yo me quedo así como de, ¿qué pasó, no? O sea, también qué chido porque ahora, pues, se abre más la mente, ¿no? De las personas o de los chicos y chicas que están, pues, entrando en este mundo, ¿no? O que antes lo veían de una forma y que ahora lo ven, pues, distinto, que lo ven de una mejor forma. Pero sí, yo me he sorprendido mucho porque, y no es de ahora, ¿no? Es, ya tiene algunos años que como que la gente le empieza a asimilar más. Sí. Y, pues, sí, antes me, no sé, yo iba a la prepa o iba a la secundaria y, no sé, también un poco nunca fui mucho así como de, como que me expresaba tanto, ¿no? Así como de, ah, del anime y todo eso. Pero no sé, unas que otras veces hablaba y, pues, todos se sacaban de onda y dicen como, ¿qué onda con este men, no? Y ahora yo veo a esos chavos o veo esos, como tú dices, dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Oye, ¿tú qué sabes de esto, no? ¿Cómo le hago para esto? O así, o, o qué, qué es esto, ¿no? ¿Qué es este anime? O qué es esto de que, ah, dime, porque me interesa, ¿no? Y sí, como muy, muy raro. Y te digo, ahora, este, pasa así y qué chido, qué chido que se abra más, este, el mundo, el mundo del anime. Y igual, este, te digo, a mí me, siempre me, siempre me ha gustado un montón, me ha como formado también de cierto modo, ¿sabes? Te digo, eh, de que la parte como, no sé, Naruto, que nunca se daba por vencido, ¿no? Y que, no sé, a lo mejor suena un poco, pues, otaku o ñoño, no sé cómo decirlo, que, que sí, que yo, yo me gustaba eso, ¿sabes? Que, por ejemplo, yo iba a la, la prueba o así, y si lo, si lo separas de que es una caricatura y lo metes como una historia, quizá un libro, tú lo lees y dices, ¿no? Este men se esfuerza un montón, ¿sabes? No, se esfuerza y todo el mundo está en su contra, todo está muy difícil para él y aún así sigue siendo feliz, ¿no? O sea, se, se anima, sonríe y sigue siendo, pues, el chico que es y como que de cierto modo te motiva a ti también, ¿sabes? Fíjate, por ejemplo, lo que yo he dicho, así como tú lo dices, es lo mismo, pero de Death Note, yo se lo he recomendado a la gente, yo le digo, ¿sabes qué? Ah, porque de repente dicen, es que ya no tengo nada que ver, digo, mira, ve Death Note, digo, olvídate de que es un anime, olvídate que son caricaturas, ve el primer capítulo y ve el segundo y la historia sola te va a enganchar, los dibujos nada más te van contando lo que van haciendo los monos, pero la historia te va a enganchar así, o sea, independientemente que sean caricaturas, pues darte una oportunidad, digo, no es para niños, no es una historia para niños, no es, no es nada, o sea, súper irreal tampoco, no, es una historia, o sea, de ciencia ficción. Sigue siendo ficción, sigue siendo, este, un poco de fantasía y eso, pero es muy bueno. Ajá, le digo, es una historia de ciencia ficción, pero que desde que la empiezas a ver, tú dices, quiero ver, ¿qué sigue? Quiero ver a dónde va a llegar todo esto. Sí, yo recuerdo que, que nunca la había visto y también la había visto en recomendaciones o que me pasaba de que yo no sabía tampoco qué ver y ahí estaba Desnode y decía, no, pues, no es otro anime, no, está chévere o sí, debe estar bueno, pero no tanto. Y yo vi el primer episodio y no paré hasta el séptimo, el octavo, sí, y así, ¿no? Nos veía y luego al siguiente día otra vez y estaba bien emocionado porque está buenísimo, está buenísimo, es, es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Sí, y fíjate que, bueno, yo después de Desnode intenté buscar así series, pues, bueno, Desnode es lo que yo catalogo, no sé qué género sea en realidad, pero es lo que yo catalogo como animes inteligentes, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Intenté buscar más así y me encontré con uno que se llama Code Geass, es muy bueno también. Sí, yo no lo he visto, solo vi el primer y el segundo capítulo, pero, no sé, como que realmente no me atrapó tanto, no sé si es como por la trama o que es un poco también, o sea, es que animes viejos que te atrapan, pero este anime que es un poco viejo no me atrapó, no sé, no sé por qué, pero también está ahí pendiente de ver. Algún día cuando digas, ¿sabes qué? No tengo nada que ver. Me lo voy a aventar, sí, Code Geass, muy, muy chido. De hecho, creo que también va a salir una película nueva o algo así. Ah, sí, nueva de Code Geass. Ajá, o algo nuevo de Code Geass, pero no... Ya se tardaron mucho, qué bueno. Sí, pero no estoy realmente seguro de qué es lo que va a salir, pero algo así escuché que algo nuevo iban a sacar, nuevo material. Oh, pues qué bueno, lo espero y lo veo. Lo espero y lo veo, sí. Y también, ¿qué opinas de los animes como de deportes, Chris? O sea, retomando, no sé qué dijiste, que de Supercampeones también te atrapó y estaba así súper chido. De deporte, a mí me gustan de deportes. Bueno, me gustan los Supercampeones, Slandong. Fíjate, Slandong, ¿te acuerdas de Slandong? Sí, sí, sí. Bueno, para los que no se acuerden o no sepan, Slandong, es un anime de básquetbol. Pero este anime de básquetbol tiene un montón... Oigan, mi gato me hacía un relajo por aquí. Este anime de básquetbol también destaca mucho por ser una súper comedia, ¿no? Tiene unas partes tan simples que te dan unas carcajadas. Sí, sí, sí. Me la aventé nuevamente hace poquito todos los capítulos y está muy bueno. Por ejemplo, ese me gusta. Slandong. Tengo ganas de ver el príncipe del tenis, porque dicen que está más o menos... Es de deportes, de tenis, pero no sé, no sé, la verdad no sé qué tal. A mí se me hace que lo que yo pienso es que ni es tan serio y ni es tan de risa. Entonces estoy ahí como que no sé si verlo o no verlo. Pues yo tampoco, sinceramente, nunca lo he visto, Chris. Pero también sé que es muy bueno, que es muy bueno, que es como uno de los pioneros de estos animes de deporte. Y es el típico protagonista, ¿no? Que es bueno en todo, que nadie le gana, que es como así, un badass, ¿no? Y pues la trama trata como de eso, ¿no? Saber qué tan bueno puede llegar a ser, ¿no? O sea, sabes que es bueno, sabes que es increíble, pero qué tan bueno puede llegar a ser. Y pues es lo único que sé, pero sé que está bueno. ¿Cuál más hay así como de deporte? De los que yo he visto... Ah, ya, ya, bueno. ¿Verdad lo que interrumpo? De deporte, mi favorito, este... Ahí me no hipo. ¡Wow! Sí, increíble, increíble. Chavos, si les gusta el box, vean a Game No Hipo. Tiene un montón de comedia, sí, comedia buena. Y las peleas están súper buenas, súper animadas. La animación está muy, muy, muy buena. Sacan técnicas, sacan todo. Está súper perrón este hijo, sí. Yo a veces llegaba tarde de entrenar porque... No me acuerdo por qué, pero los capítulos salían... O yo los podía tener a las 4 de la tarde. Entonces, a veces quedábamos... Cuando entrenaba parkour, quedábamos de entrenar a las 4 de la tarde en el centro. Y yo siempre llegaba a las 5 de la tarde. No, o sea, no veía. Ya llegaba como a las 5. Y ya viene... Ay, pues dijimos que a las 4. Es que está viendo el hipo. El hipo, sí. Muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho la... Como el realismo. El realismo que sigue... Este... ¿Cómo se llama el protagonista? ¿No te acuerdas, Chris? Pues es hipo. Hipo, hipo. Hipo, hipo. Hipo, hipo. Makanaoshi, makanaoshi. Sí, es que yo... Me acuerdo que le decían makanaoshi, makanaoshi. Como el realismo que sigue en los entrenamientos, ¿sabes? Y en su vida cotidiana. Eso me gustaba mucho. Mucho, mucho de Jaime no hipo. Muy, muy, muy bueno. Y... También conoces... Haikyuu. Y este anime que es como de voleibol. Ay, se lo habrá escuchado. Bueno, para los que no lo han visto, se los recomiendo. Está muy, muy bueno. Bueno, Haikyuu, pues es de voleibol. Y está muy, 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 muy chido, Chris. Estoy viendo aquí algunos comentarios. Estoy viendo cómo tiempo llevamos. A lo mejor llevamos más de una hora. No se puede ver, brother. ¿Una hora? No. Pues como tú digas, ¿le damos un ratito más o le terminamos? ¿Y como tú quieras? ¿Qué asientos? ¿No te aconsejan la tasa? Por mí no hay problema. Yo lo puedo seguir. Pero más si tú tengas que ir o algo así. No. Pues queda unos 20 minutos más, Chris. Una chela más. Una chela más. Digo, una... Un chitralaga más. Y lo terminamos. Nada, es que está buena la plática. Chemos este... La verdad es que... Hace un montón que no platicaba así, este... Así de chido de anime en general, ¿no? Recordando un montón de animes, hablando de un montón de otros animes. Y es que, bueno, no sé tú, pero generalmente donde me desenvuelvo yo con la mayoría de las personas, ya casi no conozco a nadie que le guste el anime. Sí, como que, no sé, como que quizás ya, o sea, bueno, por ejemplo, nuestro... Como en nuestra época o de las personas con las que nos juntamos, bueno, en mi caso, casi muchas personas pues ya no tienen tiempo o no sé, o hacen otras cosas o siguieron por otro hobby y pues ya no... Como que ya no ven anime y pues sí, son pocos los amigos que tengo como que todavía les late el anime o en este caso que, no sé, como... Como que tú fuertes, los caballeros del Zodíaco, el Smith Claude y así, me gusta, me late como ese estilo que... Sí, que todavía como que hay gente con la que me puedo comunicar de ciertos temas que a lo mejor mucha gente más no entiende. Sí, no, porque llegas y le dices a un vato, oye, no más, ¿qué crees? Que Caido ya se peleó con Luffy. ¿Quién es Caido? Eso sale en mi Dragon Ball. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya sé, Cris, qué buenos tiempos de plática. Antes había, no sé, como más chance de platicar con los demás. De hecho, ¿te acuerdas de Guma? Ah, el Guma, sí. Guma también le gustaba un montón el anime. Quién sabe, la verdad, tengo un tiempo que no platico con él, pero también le gustaba mucho. De hecho, ese vato, por ahí sí, si llega a ver este video, ese vato, el Guma, si no... Saludos para Guma. Si no me equivoco, le dicen Guma por el Gomu Gomu, ¿no? ¿En serio? De Luffy, creo, ¿no? Es lo que imagino, porque ese vato creo que se creía... O sea, bueno, así como todos nos hemos creído algún personaje, creo que este va todo. Así el Gomu Gomu no, se creía Luffy o algo así. Pero creo que estoy seguro que el Guma es por One Piece. One Piece, wow. El Guma. Sí, buenísimo Guma. Y pues está chido, ¿no? Porque así lo conocemos todos, o sea, por Guma. Y es como te gusta que te digan, pues entonces está chido. Sí. Sí, Guma. Saludos para Guma. Muy buen traseur. Excelente traseur. Y sí, este... Está bien chido, bien chido todo este mundo de anime. En todo esto, Cris, ¿cuál es tu anime favorito? Ah, pues... Ahí se ve cuál es el favorito. Yo creo que... Es que... Es que no sé, mira. Lo que te puedo decir es que los caballeros son completamente diferentes a cualquier otro anime, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. La gente a veces se queja mucho, ¿no? Que porque los caballeros de las peleas son cortitas, son aburridas. Y sí, sí, tienen razón, son cortitas. Los caballeros manejan una o dos técnicas a lo mucho. Y son aburridas porque los caballeros van más a diálogos, ¿no? O sea, a mí me interesa más saber qué le vas a decir, no sé... Doco de Libra a Saga cuando se encuentren. A verlos pelear. No, no, no. Yo no los quiero ver pelear. A mí me interesa saber qué se van a decir. Porque eso tiene... Los caballeros son más como que de diálogos, ¿no? Los diálogos son así de... Muy profundos, no sé. Sí, sí, sí. Tocan temas como muy... Como que no los ves en otros animes, ¿no? No tan fácil. Sí, como que con ellos es más diálogo y un poco de pelea. Ajá. Que, no sé, otros animes que es como... Todo el tiempo están peleándose y ya está el último como de... Ah, me ven chistes y hay una enseñanza y ya. Ajá. Y acá es como... Y ya se cuenta que, por ejemplo, diálogos y cuando es la pelea... Es lo más chido de la pelea en corto, ¿no? Sí, sí. O sea, no nos vamos a pelear 20 minutos y luego ya lo chido, chido, chido de la pelea son esos últimos 3 minutos, ¿no? No, aquí diálogos y en esos 3 minutos, pum, pasa lo chido y... Y se acabó. Y se acabó. Ajá. ¿Y qué parte es la favorita que... de lo tuyo, así como de... Bueno, no sé si ya lo he dicho con otros videos, pero qué parte es la que más te late así de... De en general, ¿no? De todo lo que ha habido de Caballos del Zodiaco. De todos los Caballos del Zodiaco, mi favorito es la saga de Hades, cuando el saga con armadura negra va cruzando las 12 casas hasta matar a Atena. Esa primera parte de la saga de Hades es la mejor. Ya, lo demás, no creo que sea superior a esa parte. Y todo lo anterior... Es bueno, pero no... Es bueno, pero no creo que sea superior a esa parte. Es la mejor historia, la mejor animación que ha tenido en ella. Sí, claro, claro. Sí, sí. Según lo que yo recuerdo, es que la parte de las 12... No, ¿cómo se llama? Se puede decir la parte de Hades del Santuario. Hades del Santuario, ¿no? Sí. Y que en esa parte, la producción fue mucho mayor a todo lo que habían hecho. Y, o sea, le metieron mucho presupuesto. Pero después creo que hubo un problema. Y cuando se terminó, cuando mata a Saga a Atena, cuando se termina esa parte y sigue la parte del infierno, le bajaron, le bajaron a la calidad, le bajaron al presupuesto. Y por eso es que se declinó un poco la animación. Y aparte, hubo algo muy raro, ¿no? Porque tú sabes que los caminos siempre han sido serios, ¿no? Sí, sí. Serios, serios. Sí. Después de que se acabó esa parte, cuando... De las 12 casas, y que empezó el capítulo del infierno, ya cuando llega el infierno, cambiaron como que de director, no sé si se diga director en el anime, Sí, director de animación, quizá. Y le puso cosas raras, ¿no? Como seguía haciendo chistes, seguía burlándose de un vato del inframundo. Yo creo que, ¿qué onda con esto? ¿Es unido en el manga o...? Ya lo había visto en el manga, pero se me hizo muy raro ver ese tipo de cosas. Entonces, definitivamente tu parte favorita es Hades, Santuario. Es lo mejor. Sí, yo creo que es lo mejor de todo, no sé si en el futuro vengan cosas mejores, pero hasta el momento yo creo que eso es lo mejor que ha habido. Y es lo que mejor se vende, ¿no? Todo el mundo quiere los caballeros oscuros. Y ahorita que dices eso de que el director como que le metía chistes y así, ¿no...? ¿Tú como que identificas los modismos que le ponen algunos animes para hacerlos como más chistosos o cosas así? Como, por ejemplo, ¿has visto Digimon? O, por ejemplo, cuando los Simpsons, que no tiene que ver con el anime, pero que le ponen el modismo de que... de que Bart está hablando así como muy chusco, pero con chistes de México. ¡Ah, chismas, chismas! Sí, como... Ay, es que ¿cómo lo explico? Como... Homero, que dice, a la grande le puse cuca, ¿no? Como esos, esos, este... Como esos modismos. O... Que dice, Man Mblusi fue a la guerra. Que en otros países no lo conocen. O que no dices como... Ah, ok, 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 ok. Sí, explico, como ese modismo, ese modismo coloquial o coloquialismo. No sé cómo decirlo. Como cuando te fue ya no liberal, tú me dices, ¡ay, lo salvó la virgen! ¡Ah, te leí eso! Eso, sí, sí, sí. Lo salvó la virgencito de Guadalupe. No creo que eso se lo hayan puesto en Brasil, ¿no? Exactamente a eso me refiero Que es un poco referente a lo que dijiste De los chistes Que dicen así como de Ay que les salvó la vivienda de Guadalupe O que no sé qué Que a Ambrose fue a la guerra Ay que pena Sí como que opinas acerca de eso O sea yo creo que no es necesario Que le metas como Como coloquialismos O psicoloquialismos para que la gente Lo acepte más del país O sea como que no es necesario Porque por ejemplo animes que ni siquiera Vienen adaptados al español Pues tú los ves porque te gustan Y si no los ves pues no te llaman la atención Y punto No tienes que meterle como coloquialismos Para que te atrapen más No sé es mi punto de vista Fíjate que a mí En cuanto a los coloquialismos Se me hace que Son ideas de los actores de doblaje Para que quede la traducción Porque pueden meter un chiste Así medio japonés Y si lo traducen literal al español Como que nos vamos a creer así ¿Qué acaba de pasar? Entonces como que ese otro dice Sabes que Yo creo que lo más parecido es O sea cambiar Cambiar completamente el diálogo Pero que tenga el mismo contexto Y digo esto O sea Adaptado a mi país O sea Para que Ya sé que Que se va a oír muy raro Cuando uno no se vea Pero Pero da el mismo contexto Con otra situación De otro país Yo creo que Que es eso Así que No me parece tan mal Pero de repente Si está muy Muy Como que tiene que ser Como en Cosas específicas No tanto como que Tan seguido Porque Por ejemplo Yo lo vi mucho En Digimon Tamers Digimon Tamers ¿Lo conoces? Que es este Como el Digimon 3 Es que yo no Yo creo que había Digimon Los conozco Pero nunca lo vi No recuerdo como se llamaba El Digimon Era el Digimon 3 O sea Que ya como cambiaban un poco La historia O sea completamente la historia Y que los Digimon Tenían como de Cartas y así Y ahí Le metieron muchos Coloquialismos Muchos Coloquialismos Y como que arruinaron mucho El Así como los diálogos No sé Como muy chistoso Es que si se entienda ¿No? Por ejemplo Cuando en Dragon Ball Super Que Goku llega y le dice ¿Qué pasó? Que ya fuiste A sacar el topu Eso como que no era necesario Sí, claro O sea ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿No? Y eso es un O sea Pues es un coloquialismo Pero Es así como que muy Fuera de lugar ¿No? Como que no sé Como que no va Pudieron meter otra cosa Otra cosa Sí, claro Guay Sí ¿Y qué opinas también de The same Seguía Gold? Soul of Gold Soul of Gold ¿Qué te pareció? Está bueno Está bueno Pero No lo tomo como Como canon Yo no Sí me gustó Lo vi Me gustó Porque pelearon Los caballeros dorados ¿No? Los caballeros dorados Pues casi nunca se habían visto Pelear Pero No, no, no No me gustó tanto Este A mí me hubiera gustado Que Cuando ¿Tú ya lo viste? Sí, sí, claro Cuando este Ayoria se puso La armadura de Odín Ayoria hubiera ganado Y ya Pues por eso se puso La armadura ¿No? Pero se la vuelve a romper Y O sea La rompe la armadura de Odín Y eso ya no me gustó Sí Como que Como que esperando Que Lo típico ¿No? Que todos le den Como la energía Y que No sé Como el guionazo Ahí Que el corazón Y todo eso Y derrota ¿Cómo? ¿Quién era este? Este Loki Loki Sí Pero igual Sí, también Creo que estuvo buena Pero O sea Como Como dirían Coloquialmente Palomera ¿No? Sí Como para pasar el rato Esa ya no es una historia Como las demás historias anteriores Esa ya está muy Es como más de acción No Ahí sí es como más de acción Una historia de De acción Y me gustó Pero Pues me gustó Porque conozco los personajes Y quería ver más De esos personajes También lo de las armaduras Divinas Se me hizo medio marchón Y de hecho Si te fijas Casi no No tengo caballeros divinos No No me gustan No te guste tanto Pero A lo mejor En algún punto Los voy a tener O sea Divinos de los de oro Sí A lo mejor En algún punto Los voy a tener Pero como que no No porque yo pienso Que las versiones Originales De las armaduras Son las chidas O sea Las armaduras De verdad ya no tienen Por qué volverse divinas Claro Claro Y los camas Los camas Me gustó mucho Eso sí está Perro Pero Lo cancelaron Lo cancelaron Porque Creo que no tenía Mucha audiencia A nadie le gustó En ese tiempo Yo no recuerdo Por qué Pero Este Igual creo que también Creo que hubo un problema Ahí con la Con este ¿Cómo se llama el autor? ¿Masario de la señora? Sí, sí, sí Creo hubo un problema Con él Y este Y con Creo que lo mismo Toy Animation O Madhouse No sé Algo así No me acuerdo La verdad No me acuerdo Como que hubo un problema Hubo un problema Ahí con la Con la Con la Con la casa de animación Y por los derechos De autor Y todo esto Y por eso La cancelaron Y ya no la Ya no la continuamos Es un problema Muy grande Como también legal Que trae ahí Es Es Masami No Masami Curumada Masami Curumada Sí, sí Siempre Es que tantos nombres De De autores Y cosas que Sí, es que no es lo mismo Como que digas aquí Oscar Castro O Oscar Castro Sí, o sea Fidel Méndez Fidel Méndez No, son Son nombres Que uno No está muy acostumbrado A pronunciar Y de repente Te confunden No, la otra vez Yo estaba diciendo Que es Akira Toriyama Veas Estaba hablando Los caballeros Y no, sí Akira Toriyama Y de repente Ay, que no, no Ese es el dragón El dragón Por eso Akira Toriyama Sí Muy, muy bueno Y también eso ¿Cuál es tu punto de vista Acerca de que Por ejemplo Ahora Dragon Ball Super No es como O sea, que sí Que Akira Toriyama Como que supervisa La historia Pero que no es realmente De él O sea, que él no Sí, ya no Continuó Ya no lo pensaba Continuar O así Ah, para mí está chido Para mí está chido O sea Dragon Ball Aunque no lo haga Akira Toriyama Siempre ha sido lo mismo ¿No? Es lo mismo Goku va subiendo De nivel De nivel De nivel Y ha seguido Haciendo lo mismo ¿No? Vegeta igual ¿No? Va subiendo de nivel Y independientemente De la historia Van a llegar a ser Súper fuertes Y van a Pelear contra enemigos Más fuertes Que al final de cuentas Es lo único Que uno quiere ver En Dragon Ball ¿No? Porque en Dragon Ball No hay otra cosa O sea No hay una historia profunda No hay nada ¿No? Hay nada más Combates Y listo ¿Y ya? Sí Sí, tiene razón No hay como Sí, en ese aspecto Creo que está Está chévere Y no sé Al contrario de Boruto Que también ya ves Que no lo hizo Este Sí, el autor original Sino que lo Lo está La historia La está haciendo Otra persona Boruto Ajá Que es Es la Sí, la continuación De Naruto Como tal Es como Completamente Ideas distintas Y así Que igual Supervisadas Por el autor Pero no Porque él Quisiera seguir con él Pero a ver Yo le pregunto Si en Boruto Si Naruto Quizás que ya Derrotaron a lo más Fuerte que había Entonces Pues ya cualquier otra Amenaza Se les va a hacer Cualquier cosa Sí, pero creo que Creo que usan Como la excusa De que Lo que le pasaba A Minato Que te están llamando De otra misión O que hay otro problema En otro lado Y los que tienen que encargar Son los hijos Son mucho más débiles Y luego ya después Y luego ya después llega El poderoso Y ya los derrotan Como que esa fórmula Es la que La que funciona En Boruto En Boruto Sí He visto pocos capítulos También la verdad No los sigo Porque no me llama la atención Pues tanto ¿Sabes? O sea como que para mí Ya Naruto Terminó donde Donde se casa con Hinata Y ya Se acabó ahí ¿Sabes? Pero ya Boruto ya No lo Todo el mundo pensó Que se iba a quedar Con Sakura ¿Verdad? Sí Y no Y al final Se queda con Con Hinata Que pues por una parte Está bien ¿Sabes? Porque Pues no sé Creo que sí valía la pena Ese Esa unión Pues Hinata estaba mejor Que Sakura Te latía más Fíjate La gente siempre Platica de esos debates ¿No? De que ¿Quién es más fuerte? ¿No? Pero nunca Nunca se habla En los videos de YouTube O en algunos lugares De A ver Y Hinata era mejor Que Sakura O O Tenten era mejor Que no sé quién O Lo neto No Imagino que Creo que Por igual Hinata Sakura Y Tenten Y a ver Quién más Y Tsunade ¿No? También ahí Entra Sí Ya sé Ya sé Que Cual de todas Las Las waifu Es mejor Sí Dice Aquí El televidente Que El televidente La persona Que nos está viendo Que Ya el último De Naruto Pues ya Ha estado bien feo Que ya no Que ya no Estuvo tan padre Porque Pues Pues Madara ya O sea Como que Madara Era lo mejorcito Y después Lo Como que lo mataron Así de la nada O ya no No fue el chido Por cuestiones Del autor ¿No? Así que Quiso como Ah no Aquí está Kaguya Más poderosa Y saca algo más ¿No? Sí La verdad Yo pienso También igual De eso O sea Yo creo que Madara era Un buen Villano Final Lo ponían Super poderoso Y yo creo que Que Naruto Aún entrenando No No tenía el poder O a lo mejor Sí Para ganarle Pero eso hubiera sido Un buen tiro Pero ya A mí lo que no me gustó De Naruto También Este Con respecto A lo que dicen Es de que De repente Se sacaban Cosas de la manga ¿No? O sea Por ejemplo Naruto Perdón Goku se sabe El Kamehameha Y no te inventa Poderes de repente De la nada ¿No? Así de Ah yo me acuerdo Que Pune Hago un poder Y congelo todo ¿No? Las cosas así No pasan Sí claro Pero En Naruto Si pasan Esas cosas de que Ay me las ingenio Y Y pum De repente Ya tengo este poder Nuevo que nunca Lo entrené Pero se me ocurrió Ahorita Y lo hago Y o sea Esas cosas No van Sí creo que Le pasaba mucho O pasaba mucho Con Sasuke ¿No? Que Ah porque es un genio Ya se saca cosas De la nada Y ya este poder Sí porque Soy muy listo Y lo combiné Con otra cosa Y lo inventé Y ya Y sin saber Si resultaría Lo sacó en ese momento Y resultó En un momento crucial Lo sacó Y resultó Y no Eso no es lo peor ¿No? Sino que va a pasar Varias veces Durante esa pelea Eso mismo Sí, sí Sí te entiendo Sí Tiene razón Sí Nos pregunta Que si Kaguya era Extraterrestre Sí Se supone Que los Otsuki Me parece Son una raza Que viene de fuera Si no lo recuerdo Ya tiene mucho tiempo Que lo vi Una raza Que viene de fuera Que Kaguya Llegó a la tierra Era Kaguya Y otra persona Me parece que eran Dos individuos Kaguya fue a la tierra Y alguien más Se quedó en la luna Y Sí Eran Como extraterrestres Se podría decir Como Como entes Que venían de fuera Y Pues al final No Ya conocen Historia Lo de Kaguya Lo de Su hijo Haromo Este De ahí Todas Se repartió el poder Entre los que tenían El Sharingan El Ojo Blanco El Bakuya El El Yakuman Y el Rinangan Al último Resulta que Madara se convierte En Kaguya ¿No? Eh Bueno Resulta que Que todo era un plan Como de Kaguya Eh De un Del Shetsu Negro Que era como Su espíritu O su alma Ah Sí Sí Y que Le encargó Como que Cuando pasara Cierto tiempo Este La revivieran O La Así como La reanimaran No sé Y Al final Madara Resulta que Que Los Ojos Todo esto Era un plan Pues de Kaguya ¿No? O sea que no era Ni el plan De Madara Que había engañado Obito Sino que Era el plan De De Kaguya Que había engañado A Madara Para que engañara Obito Y Hacía un rollo Sí Hacía un rollo Pero Algo que tengo que decir Es que El más fuerte De todo Naruto Es Gai Sensei Sí Y Madara Lo reconoce Sí Claro Claro que sí Sí Yo también creo que Que es como No sé Como lo más top Que hay en Naruto Porque O sea Madara Tiene como Su don Del Del Sharingan Su don de ¿Te lo hago un poco esto? Sí Su don del Sharingan Su don de De que Ah es muy listo Tiene el talento ¿No? Y pues también Aparte de la fuerza física Y pues por eso Es muy poderoso Pero Gai Sensei No tenía nada O sea No 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 tenía poderes No tenía ninjutsu No No tenía genjutsu O sea Era puro taijutsu Y era muy 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 bueno Muy bueno O sea Al punto De que fue reconocido Por todo el mundo De que él era el El hombre más poderoso El mejor hombre Utilizando el taijutsu ¿No? Era de los personajes más Más poderosos Más top Incluso derrotó A este Kisame Que también Era uno de los Esos espadachinos De la niebla Y era increíblemente poderoso Estaba robo ¿Verdad? Sí Sí Era muy muy bueno Este Me gustó mucho Esta parte Donde se funciona Con la Sameada O algo así Ah Con la espada tiburón Y se fusiona Y hace como un tiburón Así súper chido Y encierra Gai Y se dice La burbuja de agua ¿No? Esa pelea Estuvo increíble Ahí en esas partes Era donde Naruto Todavía Yo decía Oye Eso se está poniendo bien Bueno Está bien bueno Sí Sí No Estaba bien chido Lo que es la pelea Con Kisame Lo que es la pelea De Peña y Naruto La pelea de Itachi Contra Sasuke Esa también Estuvo buenísima Fíjate que Lo que me gustó Un montón Fue el poder Que sacó Como un relámpago Como que hizo Como un chidori Pero que salió Un dragón del cielo Con las nubes ¿Te acuerdas esa parte? Pero esa es Donde empieza Shippuden ¿No? Sí Sí Que pelea Contra Contra Itachi Ajá Y De ahí O sea Terminó esa pelea Y nunca volvimos a ver Ese poder Nunca volvimos a ver Que utilizar El El Raitón Ahora ya Vamos a utilizar El catón Que era el El fuego Puro fuego Puro fuego Y ya usaba Como del Sharingan Y de las llamas negras Y el El Tsukuyomi Y todo este show Y cuando No sé Yo creo que tenía Mucho potencial Ese Esa parte Del Rai Kiren ¿No? Del Del Raitón De la parte De los truenos ¿No? Que enseñó Kakashi Sensei De hecho Que Sasuke La mejoró Sí Que Sasuke La mejoró Sí Increíble Increíble Y también Del Naruto Normal Cuando peleas Asuke contra Gara O Gara Contra Rock Lee No Gara contra Rock Lee Es de lo mejor Y no estoy hablando De lo mejor De esa parte Es de lo mejor De todo Naruto Completo Desde el principio Hasta Hasta el final Sí Sí Es increíble La batalla ¿No? Y cuando se quita Las pesas De las pesas Y que todo así Como de Este Menkei De hecho Ese tipo De animación No se volvió A ver Muchos Se vio En esa pelea Y después No la volvieron A poner demasiado Como que Ahí le metieron En una feria Y dijeron Y le dijeron ¿Sabes qué? Bájale, bájale No, nos faltó una feria Pero les quedó Muy buena Sí Yo creo que Yo creo que Ya no tuvo Como peleas tan buenas ¿Sabes? De Después de Como de los Exámenes Chunin Ah, bueno Claro Naruto Y Naruto Contra Sasuke Que también Fue muy buena Que se pelean Ahí en la cascada Delfín Y todo eso Estaba ahí Chido Pero Pues de ahí en fuera Creo que la mejor Fue la de Rock Lee Contra Gaara Y ya Como tú dices Ya no se volvía A ver como en el anime Ya hasta que Cambiaron a Shippuden Y que pues Salieron cosas Sí, bueno Ya hay cosas Diferentes Ya con animación Diferente también Sí Pues bueno Vatos Esto ya llevamos Cerca de Una hora Una hora y media Una hora y media Transmitiendo Parece que lo hiciste Como Paul Yeaster Cuando dice Ah no Hombre Todos los Meseros del mundo ¿Quién es ese vato? ¿Qué le está pasando? A ver si nos puede Decir ahí ¿Quién es ese men? Porque yo no No me acuerdo De haberlo visto Pero bueno En el próximo stream Estaremos regalando Aquí al Al Phoenix Phoenix B2 Nuevo Que acaba de salir Hace Me llegó hace una semana Está sellado Completamente Nuevo Intacto Lo tenemos regalando En el próximo stream Para que caigan Al stream Pero tienen que aguantar Todo el stream Si no Si no No se va Y ahí se rifa Porque ese vato El que se ganó El programa Y ahí sigue Sigue aquí viendo El video Dice que no nos cree Pues ya va Algo que quieres decir Para concluir Luis No pues Nada Que muchas gracias Otra vez Cris Por haberme invitado La verdad Está muy chido Así como platicar Así como muy ameno Que Digo Quizá no somos A lo mejor Tan expertos Como Otros canales O otras personas Pero que pues Al final de cuentas Esto es así Es como una plática amena Como convivir Con amigos Pasar un buen rato Conviviendo Hablando de anime Que es lo que nos gusta Y pues esperemos Que se sigan uniendo Más personas A ver el canal A verlos en vivos A ver el streaming Que están muy chidos Te la pasas chévere Si conoces Del mundo Del anime Si no conoces Del mundo del anime Pues igual también Está padre Y te animas Porque como comentábamos Hace rato No solo se trata De monitos ahí O de caricaturas Sino que Hay historias muy padres Que incluso hay mejores Que una película De Hollywood O cosas así ¿Sabes? Entonces Pues nada Cris Creo que es todo Muchas gracias Por invitarme Estuvo muy chévere Aquí unas risas Buenas historias Y pues nada Sigan viendo El canal de Cris Pásense ahí Por Youtube Está como Mabo Oscuro Viendo ahí Los unboxings Están muy chéveres También Para ver En un ratillo Y pues nada Gracias Cris Pues bueno A ver Igual Gracias por Por haber venido Este Fue una plática Muy agradable Durante todo este rato De verdad Es que ni Ni sentí pasar el tiempo Yo pensaba Sí Pasó muy rápido Pensaba que Pues que apenas Estábamos empezando Todo el tiempo Ah Sí Vamos a ver Cuando viene A venir Luis A hacer un nuevo stream Aquí para Estar con ustedes Platicando Ahorita no tenemos Ningún tema O sea Estamos hablando De anime en general Pero Igual ya Si les gusta Si nos quieren ver Después Podemos poner Un tema Específico Y ya Debatir de él Este Ya un poco Más Con más profundidad También para Pues para Informarnos De él O informarnos Un poquito más De él Entre la SEMA O algo así Y debatirlo Chidito Y pues estaría bien Este Incluso pues Con más invitados También Mándale exactamente Por ahí tenemos A un invitado Que Bueno una persona Que quiere venir Es el El Jakey Macías ¿No? Pues que se deje venir Que se deje venir La próxima Que se venga Platicamos aquí De un tema En específico De anime O igual Quizás de los caballeros En zodiaco De anime No Y es que puede ser Que sea de anime Películas De lo que sea Por eso Por eso nos vamos A informar En la SEMA Una semana O si no Sin informarnos No Sin informarnos No Porque Nada Por eso Nos informamos Y venimos a platicar Con ustedes Y pues lo chido Es eso ¿No? Platicar Sí Platicar Pasar un momento Agradable Y contestar comentarios Y contestar comentarios De las personas Que siguen el canal Que siguen los streaming Y pues nada chicos Gracias por vernos Y ahí estamos Hasta la próxima Hasta la próxima Saludos Gracias por vernos